Y la cuenta regresiva terminó. La locura subgrana hoy vuelve a los tablones. Por la decimoséptima fecha del campeonato de primera división, San Lorenzo de Almagro se enfrenta ante Arsenal de Sarandí y así lo vas a vivir por San Lorenzo TV. Y la cuenta regresiva terminó. La locura subgrana hoy vuelve a los tablones. La locura subgrana hoy vuelve a los tablones. La locura subgrana hoy vuelve a los tablones. Oterón para el cajón Me lo dijo una gitana Yo no le quise creer Yo le sigo dando al río A los falsos y al papel Y los hijos de la bauta Y los jugamos por la marihuana ¡Oh, San Lorenzo! ¡Oh, San Lorenzo! Dicen que estamos todos en la cabeza Pero a San Lorenzo no le interesa Si tomamos vino puro de la bauta Y los jugamos toda la marihuana ¡Oh, San Lorenzo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!